En la ciudad de La Grita se encuentra la Casa de Bolívar, lugar que perteneció al padre Fernando José García y que el libertador habitó en su paso por los Andes durante la campaña admirable de 1813 y en 1820. Hoy en día es un monumento histórico nacional y museo bolivariano. Acompáñanos a conocerla de la mano de José Luis Morales, quien es uno de los encargados de conservarla para las futuras generaciones. Aquí en La Grita comenzó la historia heroica de Venezuela, mire, 1813. Esta que te ve aquí son un día de la que traían los votos de la Grita. Miranda, Sucre, Bermúdez, Santiago Amarillo, todos esos oficiales venían para acá con el libertador. Esto que te ve aquí es hecho por una pista de aquí de La Grita. Ya se llama la Chisambrano. Este cuadro que te ve aquí es de libertador, mire, tengo una pista de aquí de La Grita. Este, se llama Mario Mivena. Con la dos caras del libertador. Esta bandera que te ve aquí, cuando él estaba aquí con sus oficiales, cuando él permanecían las tres banderas aquí. Esta era cuando él salía con su ejército, con sus oficiales, con esta bandera. Esta permanecía aquí dentro de la casa. Y esto era cuando en este balcón, en 1813, lo nombran a él como el libertador, que él sacó un movimiento que se llamó Los Comuneros, de donde viene esta bandera, mire. Municipio Jaúr, que fue negro y rojo. Esto que usted ve aquí es el árbol geneológico del libertador, mire. El papá, de donde venía el libertador, mire. Este autobús que usted ve aquí, de 1817, es letra y firma del libertador, mire. Mire, así no permanecía la casa, mire, cuando estaba el libertador. Este era el libertador, este era la ley, porque era la que viajaba con él y veía de él. Este era parte del ejército, del libertador, mire. Supuestamente este era carrera 12. Esto por aquí, este caserillo aquí para allá no lo había. Aquí es donde guardaba a su esposa. Mire, como él lo tenía marcado, donde guardaba a su hija y su broma cuando llegaba allá. Ecuador, Perú, Venezuela, mire, Panamá, Bolivia, Colombia. Y lo tenía marcado, güey. Desde aquí, era donde se dirigía al pueblo de La Grita, de aquí, en este balcón. Donde está ese monumento, que está el Liceo Militar. Ahí era donde estaba la capilla del diálogo, en aquella época. Dicen que ahí era donde estaba el Santo Cristo. El Santo Cristo, aquí era donde se sentaba el libertador, con sus oficiales, con suerte. Aquí era donde organizaban todo. Aquí es donde ellos, donde ellos se sentaban a comer. Aquí era donde organizaban, mire, vamos a hacer esto, vamos a salir para bailadores, vamos a salir para medias, vamos a hacer aquello, vamos a hacer otro, pero aquí, este es como el principal, donde ya la sala de reuniones de ellos. Este balcón, el que ve aquí, La Grita de 1976, hecho por una artista de aquí de La Grita, se llama Víctor Mayoga, mire, como era La Grita, en aquel entonces, mire, en la avenida Préxico de Cáceres, mire, las iglesias, mire, la grita era pequeña, en aquel entonces. Yo me imagino el libertador, en las tardes, mirando por aquí, porque este era otro de los balcones, mire, mire, aquí está él, en el lecho de enfermedad, mire, están los oficiales, mire, la gente, aquí está él, en el lecho de enfermedad, mire, las cantimploras, las cantimploras que utilizaron en aquel tiempo, las cucharitas de madera, mire, las puntas de las lanzas, mire, la hoja que utilizaron para cortar el pasto, y la broma, las arraduras de los caballos. Este cuadro, es los niños que han venido de las escuelas, mire, venimos a estar tres niños de las escuelas para acá, mire, y esta es la firma de la gente que ha venido, nosotros tenemos eso, como recuerdo, para nosotros es un orgullo, porque es patrimonio nuestro, de nuestro municipio de Jaudio, y para nosotros es un orgullo cuidar la casa de aquí de Bolívar. ¡Gracias!